¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un look, es un look muy muy sencillo, muy 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 natural y bueno, la verdad es que como muchas veces me comentáis ¡Ay, hazlo más naturales! o algo más sencillo porque estoy empezando a maquillarme o cosas así, he pensado haceros este look que para mí es un look súper socorrido porque últimamente me lo hago un montón con respecto a que me llaman ¡Oye, bájate! ¡Vamos a tomar un algo! O me levanto y no tengo mucho tiempo o yo qué sé, o me apetece ir mona pero no me apetece tampoco maquillarme un montón pues nada, pues esto es lo que más o menos me estoy haciendo últimamente así para el día a día así que nada, si os apetece verlo y ver que es súper sencillo de hacer quedaros que empieza el vídeo ya Pues comenzamos y lo primero que voy a hacer, como siempre, es aplicar una prebase por todo el ojo una vez la tenemos voy a coger un pincel para difuminar que no sea muy abierto este es el 2-2-5 de Zoeva y bueno, vamos a hacer prácticamente todo el maquillaje con este pincel así que bueno, uno que os guste y voy a coger esta sombrita, la más clarita de la paleta O'Naturel de Sleek aplicamos la sombra por todo el párpado superior, es decir, párpado móvil y fijo pero concentramos un poco más de color en el párpado móvil, vale una vez lo tenemos con el mismo pincel vamos a coger esta sombrita es la tercera, vale, 1, 2 y 3 que es un tostadito muy 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 clarito cogemos sombrita con la punta y la vamos a aplicar en la banana, en el pliegue del ojo por todo el pliegue del ojo y también un poquito aquí haciendo como la V es simplemente para dar un poco de... para que no se vea el ojo tan plano, digamos, vale pero ya veis que es un color tan 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 natural que apenas se nota a continuación vamos a coger una sombrita melocotón muy clara que hay también en esta paleta con la puntita del pincel y lo que vamos a hacer es dar un tono un poco melocotón hacia la parte central de la banana simplemente como veis es un halo de color que se integra súper súper bien con el resto de tonos es todo muy clarito, muy igual para dar un pelín de color marrón al look voy a coger esta sombrita que es de Inglot que es el tono 402 y me la aplico muy muy suavemente en la parte central del párpado móvil como veis da como un poquito de brillito al ser satinada no queda tan mate el look y bueno, le da ahí un pelín de color que queda muy muy mono, creo yo para terminar ya con las sombras ya veis que apenas tiene misterio este look voy a coger esta sombrita también de Inglot es la 395 y lo que voy a hacer con ella es dar un puntito de luz aquí en la zona del lagrimal subiéndolo un pelín para arriba y bajándolo un pelín para abajo pasamos ya a lo que sería el delineado y tengo que decir que bueno, este look como veis que es prácticamente nude total pues admite cualquier tipo de color de lápiz o de delineado que os queréis poner marrones yo sobre todo lo utilizo con marrones grises, negros, azules, lilas lo que os guste en este caso yo voy a poner un verde este verde tiene como un reflejito dorado es muy bonito es de Nars de los Langer Dan Life y se llama Rude Rivoli vamos a delinear tanto la parte superior como inferior del ojo bueno, inferior más bien entre las pestañitas pero solo de la mitad del párpado hacia afuera no hace falta que os salga super perfecto eso sí, intentar pegarlo lo más posible al nacimiento de las pestañas ¿vale? porque bueno, ahora luego lo difuminaremos como veis los he unido y ahora lo que voy a hacer es difuminarlo con este pincelito de cerdas cortitas y duras que es de Zoeva también y es de un set de viaje y nada, simplemente a toquecitos lo vamos difuminando podemos sacar un pelín de rabillo bueno, esto como os guste por supuesto pasamos al delineado interior, digamos y bueno, podríamos dejarlo así porque la verdad es que es un look tan natural que no tendríamos por qué marcarlo pero bueno para dar un pelín más de luz y abrir un poco el ojo voy a perfilármelo bueno, a delineármelo con un lápiz muy muy natural como es este de los Long Lasting de Essence que es el tono 10 Almost Famous la verdad es que este lápiz apenas da color simplemente deja como un halo de brillito y bueno pues por eso mismo lo voy a poner y bueno pues ya solo nos quedaría aplicar la máscara de pestañas en este caso solo lo voy a hacer en las pestañas superiores y echándolas un pelín hacia afuera así que nada voy a ponérmela y enseguida estoy con vosotros y bueno pues así es como quedaría el look de ojos terminado como veis un look super 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 sencillo super 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 fácil de hacer y que bueno yo creo que queda muy muy apañado muy mono para el día a día para una ocasión así rápida porque ya veis lo rapidísimo que es también de hacer y nada que espero que os gusten y seguimos con el rostro pues continuamos con el rostro y lo primero que voy a hacer es contornearme un pelín y dar un poco de forma al rostro valga la redundancia con los Kula de Benefit y con la brochita de Eco Tools la de bronzer vale esta que es grande y maravillosa cojo producto voy a hacer el mismo digamos la misma forma que suelo hacerme de contorno pero al ser la brocha mucho más gruesa lo aplica como ya muy difuminado y también como más más zona ¿no? entonces también es un poco más bronceador muy bien pues ya tendríamos esto y vamos a pasar a las mejillas y labios y bueno hace nada nada hice una mini encuesta por Facebook de estas que suelo hacer yo y pregunté eso mismo que para un look muy muy natural como el que quería hacer que color os apetecía más si rositas o naranjitas y bueno por bastante mayoría ganó el naranjita así que ese es el escogido para las mejillas me voy a aplicar este colorete de MAC es mineral es de la colección natural y que salió en febrero si no me equivoco es este tono naranjita muy 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 mono y se llama Fresh Honey ahí lo veis voy a coger voy a coger la brocha 109 de MAC y voy a coger producto bastante sin miedo es muy natural retiro exceso y sonreímos y manzanitas y hacia atrás me encanta como queda este colorete para el día a día me encanta lo mismo al otro lado voy a aplicar un poquito de iluminador y para ello voy a coger este que ya sabéis que me encanta es el de Lola Makeup este que es tipo Tocheclat ups de estos de pincelito y es en el tono 002 voy a sacar un pelín de producto y me voy a poner unos puntitos aquí en la parte alta del pómulo un pelín ahí que me gusta mucho y un mini pelín en la nariz voy a difuminarlo con el pincel 228 de Zoeva y pasamos ya los labios y bueno como os comentaba continuamos en los tonos naranjitas y he decidido ponerle este que es el Ravisin de MAC Ravisin que es la verdad es que un naranjita clarito muy muy mono se ve más potente lo veo muy potente en pantalla pero no lo es y nada me lo voy a aplicar de manera muy ligera es un cream sheen que tampoco es que tenga mucha mucha cobertura pero bueno se nota bastante que es naranjita y voy a aplicarlo muy ligeramente en los labios y bueno pues así es como quedaría el look ya veis un look súper súper natural con pequeños toques naranjita melocotón que bueno creo que le dan mucha vidilla sobre todo las mejillas y tal lo veo muy fresquito para este tiempo que ya está viniendo y bueno pues que es súper fácil como ya he dicho antes que espero que os lo hagáis porque de verdad para principiantes es ideal y nada que espero que os haya gustado que os haya servido que ya sabéis donde me tenéis para cualquier cosa podéis dejarme comentarios escribirme emails en la cajita de información abajo tenéis como siempre los links a mi facebook y twitter que os invito a que os unáis porque la verdad es que está animadilla la cosa por ahí así que nada espero que os haya gustado como decía y que nos vemos muy muy pronto en un próximo vídeo ¿vale? un beso muy fuerte a todos chao